Algunos profesionales del sector salubrista que de por sí ya están comenzando a señalar que el gobierno debería estar haciendo las movidas para hacer la vacunación contra el coronavirus obligatoria. Eso estará en la agenda de discusión. Yo sé que es un tema controversial, pero el asunto es que se está viendo que los porcentajes de vacunación, al menos en Puerto Rico, no están en un aumento considerable y en Estados Unidos también no están aumentando, siguen en un camino muy lento y pues vemos que está el repunto de casos de COVID gracias a la variante de Delta. Bueno, la estrategia definitivamente sigue siendo la vacunación, por eso recabamos a todas las personas que todavía no se han vacunado que se vacunen. Así que estaremos esperando el reporte de la coalición, miraremos las recomendaciones del Departamento de Salud y todo está bajo consideración, incluyendo esa posibilidad. sujeto a lo controversial que, como tú me señalas, pudiese tener. Pero al final del día, yo creo que lo que todos queremos es poder triunfar en esta batalla contra el COVID. Y para eso tenemos que recabar la cooperación de todos. Si todos ustedes conocen a alguien que no se ha vacunado y tiene esta única teoría que todos sabemos que no se sostiene, ¿verdad?, bajo la luz del sol, vamos a recabar la cooperación de todos.